Acá tenemos, hablando de esto, de que bueno, podemos, yo dije, está filmado en Argentina. Acá tenemos una persona, Patricio Sturlese, que está a mi lado, también es un argentino, bellavista, que se ha animado también a escribir dentro de géneros que por ahí, no necesariamente eran géneros argentinos, pero le ha dado su toque argentino a través de novelas como El Inquisidor, La Sexta Vía, El Umbral del Bosque. Y claro, lo ha dado porque es un profundo conocedor de estas corrientes y hoy va a hablar un poco de los orígenes del gótico. Un poco, qué sé yo, para los que uno dice, bueno, ¿en qué línea está? Yo creo que leí un reportaje que decía que era sacro thriller, ¿no? Sí. Lo definías así un poco tu... Sí, ahora vamos a hablar un poquito. Bueno, entonces, bueno, él les va a ampliar más, pero es un lujo que también pueda estar con nosotros él. Primero lo editaron en Barcelona, ¿no? Sí. Y después, finalmente lo pudieron editar acá y así que hoy tenemos la posibilidad de leerlo también. Así que les digo que aprovechen. Él va a hacer una exposición, pero también si ustedes tienen ganas de preguntar, es una linda oportunidad. Y así que bueno, con ustedes, Patricio Sturlese. Gracias. 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 Bueno, buenos días. Escuchan, ¿no? ¿Sí? Bueno, les voy a pedir primero que rompan la vergüenza. Vamos a hacer un conversatorio. Si se animan a preguntar, levantar la mano, no va a haber ningún problema. Nadie lo va a mirar mal. Estamos como entre amigos. Voy a exponer un poquito la literatura gótica. Pero para esto tenemos que empezar a definir qué es el gótico. Bueno, ¿quiénes de acá se dicen amantes del terror? Aunque sea en las películas. ¿Tan pocos? Vamos, viejos, a todos les gusta un poco de sangre, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a los valientes que levantaron la mano. Pocos, pero valientes. Bueno, el gótico es eso. El gótico es terror. Pero, ¿qué pasa? No todo lo que es terror es gótico. Sí toda novela de terror asusta. Todo lo gótico es terror. Pero no todo lo gótico es necesariamente novela de terror. Y para esto voy a meterlos en una escena para que ustedes puedan examinar. Si ustedes leen o ven quizá en una película una escena donde alguien es asaltado, es abordado en la calle y mediante un arma, lo que fuere, es despojado de sus bienes y en ese instante el personaje siente miedo, por supuesto. Ese miedo es legítimo, es miedo, pero no es gótico. Ahora, ese mismo personaje va a un sótano, ese mismo día, donde debería estar a solas y en medio de la oscuridad siente ruidos y en esa penumbra escucha la escalera, los escalones chillando y unos pies que no puede determinar de quién es que baja. Y él se siente quizá perseguido. Ese tipo de terror que siente es terror gótico. Entonces, el gótico nace como un tipo de terror. Y nace, no lo voy a aburrir con historia, porque seguramente ustedes querrán ver otras cosas de esto, ¿no? Pero nace en un momento donde la literatura de terror no existía. Esto sucedió en 1764, en un contexto donde Europa consumía mucha literatura, pero de otro tipo, quizá novelas de caballería. Y entonces, en ese contexto, donde no existían novelas de terror, ustedes tienen que imaginarse por un momento que decían Drácula, nadie sabía qué era. Decían vampiros, nadie sabía qué era, salvo algunos que estaban por mitos de los países del Este, pero después en el campo de la literatura no existía. No existía Frankenstein, no existían los hombres lobos, y mucho menos en el cine, porque no existía el cine. Entonces hoy quizá tenemos una idea del terror propulsada primeramente por la parte visual y después algunos se adentran y agarran el libro y dicen, bueno, que está este libro en el cual se basó la película. Cuando hablamos de terror dentro del gótico, tenemos que saber distinguir los terrores, porque está el terror y está el horror. Sinónimos. Uno quizá esta palabra la usa cotidianamente para describir lo mismo, pero se diferencian. ¿Y quién fue quien diferenció esta palabra dentro del gótico? La autora del libro Frankenstein, Mary Gilley, ella dijo que el horror es aquello que produce una sensación de bloqueo, por lo cual cuando uno es abordado por algo, alguien se pone una careta y sale desde un pasillo y le pega un grito con la careta del hombre lobo, uno se bloquea, no tiene ni siquiera posibilidad de razonar. Ese tipo de sensación extrema es el horror. El terror quizá es lo otro, es el miedo sutil que despierta las facultades y a uno lo obliga a pensar, incluso lo inspira para deshacerse de esa sensación natural que el humano siente cuando siente miedo, que es buscar el refugio. Por eso cuando uno ve películas de zombies, aquí al lado tenemos un experto, uno se da cuenta de que está bien dirigido ese tipo de terror, terror, porque cuando uno es perseguido y tiene salidas, el personaje intenta escapar, pero quien está consumiendo ese tipo de terror también empieza a explorar y decir, bueno, pero yo hubiese salido por la ventana, hubiese ido a la terraza, hubiese ido al submarcado cuando los zombies no están. Bueno, ese tipo de miedo es el miedo que induce al pensamiento. Dentro del gótico uno puede encontrar una novela gótica muy fuerte y otra un poquito más light. Pero esto es lo que quiero poner a pensar, que el gótico es el terreno donde uno se halla siempre en una atmósfera lúgubre, oscura, donde la muerte está presente, está presente en la figura de un cementerio, está presente también en la parte visual, la arquitectura gótica, por eso el género se nutre directamente de esta palabra gótica, es casi como el pilar fundacional. El gótico, les aclaro que es medieval, es una construcción medieval, arquitectónica, después en el arte se manifestó también en la pintura, en otras disciplinas, pero la literatura llegó un poquito tarde porque fue en el siglo XIX cuando los escritores miraron este oscurantismo medieval, estas construcciones grises ya olvidadas, pasadas de moda, y vieron en ello el paso del tiempo, los cementerios, todas estas cosas que no tienen en definitiva explicación. Y aquí vamos de nuevo al terror, el terror sin explicación, el terror que a uno lo invade, ya sea que lo bloquee o lo haga pensar, pero que en definitiva uno no sabe por qué está sucediendo, es el germen de la literatura gótica. Le voy a contar dos casos, uno particular y el otro histórico, y ya con esto creo que vamos a andar bien porque no vamos a estar hasta las largas horas con la exposición. Y aparte con esto ya pueden hacer muchas preguntas. Sí, 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 seguro. El primero que voy a contar es el mío. Yo viajé por muchos países, no solo representando mis libros, sino también investigando. Durante un par de años fui a Europa para ver, investigar castillos medievales, en los cuales después transcurrían mis historias. Me pasó en el norte de Italia, en el castillo d'Aimavils, en el Valle de Agosta, un lugar que ya es turístico, pero en la época medieval, sobre todo después de la caída del Imperio Romano, es un valle que quedó con una fuerte importancia, porque el comercio desde la península itálica al centro de Europa pasaba por los valles que atrapaban las montañas, los Alpes centrales de Europa. Y en esos callejones obligados para pasar, estaban los señores feudales que montaban los castillos, que eran los bastiones por los cuales controlaban el paso, pedían peaje, como pasan las autopistas, pero más o menos algo por el estilo, pero de época. Lo cierto fue que me detuve en veintipico de castillos para investigarlos. Quería saber qué pasaba adentro, qué sentía uno estando en contacto con ese tipo de ambientación. Muchos de los castillos estaban abandonados, otros estaban parcialmente derruidos, pero con dueños, y algunos pocos funcionaban como museos. A mí me gustaban los primeros, los que estaban totalmente abandonados, los que estaban en la montaña. Yo iba con el auto, veía la niebla, una construcción grisácea allá por arriba, que aparecía por la mañana, a media mañana desaparecía. Entonces yo estacionaba el auto, buscaba un pueblito, alquilaba una cabaña, y me pasaba dos o tres días yendo a explorar este castillo que tanto me atrapaba. Así sucedió que en el castillo de Aymavils, entré, subí por la montaña, trepé el muro, me metí. Y esto es peligrosísimo, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo porque son construcciones viejísimas que guardan un montón de peligros, porque imagínense que en ese entonces el agua no estaba dotada de mucha sofisticación, entonces tenían que juntarla a partir de pozos pluviales. Y estos pozos son pozos cavados en la piedra y que uno si no conoce la arquitectura puede pisar y puede caerse dentro de uno de estos, y hasta que alguien vaya arriba a socorrer quizás pasarían meses, encontrarían tu cadáver con la cámara de fotos metida entre un pozo. No sé, así sucede, a veces hay, o se mete uno en una cripta y está mal apuntalada, se te cae encima, y no son lugares donde la gente va cotidianamente, están perdidos en la montaña, algunos están crecidos con hierbas. Bueno, cuanto más desafío a mí, más me gustaba. Entonces me metí en el castillo de Daimavills y empecé a recorrer los sótanos. Empecé a recorrer los sótanos hasta el punto que ya tenía una excitación propia de estar solo, estar en un lugar donde habían pasado siglos y ya del esplendor que tenía no quedaba nada, quedaba poco, quedaban algunos frescos en las paredes, pero igual estaban las habitaciones. Uno iba, miraba a través de los ventanales y estaban en el mismo paisaje que quizás un noble en el siglo XV, XVI, o quizás en los sótanos donde personas padecían tormentos, miraban ese mismo paisaje, pero en otro contexto. Yo estaba como turista. Entonces al estar ahí adentro me creó un choque de anacronismos porque yo estaba en el siglo XXI y estaba respirando y viendo cosas que pasaron hace siglos. Así pasó que me entusiasmé demasiado, me fui a los sótanos y me perdí. Pero me perdí lógicamente porque los castillos están construidos no para ser un balbarte de placer, sino para despistar al enemigo que quiere entrar. Es una construcción militar. Entonces uno llega y es normal ver quizás una puerta muy chiquitita, diminuta, a tres metros del piso pegada contra el techo. Cosas ridículas. Y uno dice, jamás un arquitecto pondría una puerta allá arriba sin una escalera. Bueno, las ponían especialmente porque cuando llegaban, asaltaban los castillos, los asaltantes se encontraban en una habitación donde no tenían salida y de esa puerta los atacaban. Troneras, falsas escaleras, falsas puertas, todo lo que ustedes pueden llegar a pensar están ahí adentro. Así yo me perdí y sucedió que pasaron un par de horas y no podía salir de ese castillo. Estaba en el subsuelo, yo veía apenas la claridad de la montaña que iba desapareciendo porque venía el crepúsculo. Y yo tenía solamente una cámara de fotos Sony con media batería. Lo cierto fue que estoy acá, estoy bien, pude salir, pero me agarró una angustia, una angustia tal, porque nadie sabía que yo estaba ahí adentro y tampoco yo tenía las garantías de que iba a salir. Y tenía, cuando se hizo de noche, y estaba todo lleno de polvillo, tenía que avanzar sacando fotos con el flash para iluminar más o menos todo lo que podía yo tener como elemento para razonar y decir, por acá ya estuve, hacía marquitas y demás, tipo como las películas pasan. Bueno, eso que experimenté fue, primero, miedo gótico, terror gótico, después fue horror gótico. Porque estaba viviendo un género literario. Eso es lo que me estaba pasando a mí, era un género literario. Estas cosas suceden. Después, en mis libros, esto lo pude transcribir dentro de una escena, quizá cuatro o cinco líneas de una escena que pasó en ese castillo. Nadie se va a dar cuenta de que quien lea mis libros, que en el castillo de Aymavils, el autor se quedó atrapado un par de horas. Pero sirve después para la escritura. El otro asunto que quería contarles es algo que a ustedes les va a servir porque son jóvenes. ¿Alguno de acá escribe? ¿Le gusta escribir? ¿Una chica por acá? ¿Por allá chica? ¿Algún varón la escribe por acá? Allá hay uno. Muy bien. Bien. Pocos escritores. ¿Qué pasa? Están los reality shows. Vamos a hacer un reality show de escritores. Sí, podría ser. Así que empiecen a practicar porque viene el reality de escritores. Lo que les voy a contar ahora tiene que ver con ustedes. Tiene que ver con lo frágil que es el género literario, lo frágil que es la literatura y las crisis que vienen en la literatura y los nuevos géneros que surgen. Y todos, todos, todos tienen un denominador común y es que están lanzados por novedades que en su momento parecieron estupideces. Generalmente lo que pensamos todos los escritores cuando terminamos un libro. Terminamos un libro y decimos qué cosa buenísima que hicimos y tan estúpida. Porque uno va a un editorial y seguramente se lo van a rechazar, se lo van a rechazar a sus amigos, se lo van a rechazar, no sé, agentes literarios y demás. Sucedió esto en el año 1816. Había un poeta inglés que se llama Lord Byron, llamaba. En ese entonces los poetas eran un tipo como rockstars. Eran tipos que salían a las calles y firmaban autógrafos, pasaban de un país a otro, de un reino a otro, eran recibidos por sus autoridades, iban a los salones reales. Algo así como una violeta. ¿Es la que canta ahora? Es la que canta. Bueno. O sea que nos equivocamos de profesión, decís vos. Una violeta de los... de siglos pasados. Lord Byron era algo así. Su fama era tal que era reconocido por muchos países. Siendo inglés, él tenía unas fincas en Suiza. ¿Y qué hizo Lord Byron? Aparte de ser un buen poeta, un tipo que estaba aparte comprometido con temas políticos, murió en Grecia por apoyar las revoluciones, pasó también por Italia, se comprometió con causas políticas. Aparte de ser un buen poeta, el tipo era un tipo divertido y pedante, por supuesto. Eso no podría faltar. El tipo invita a unos amigos, que también eran escritores, y les dice si quería acompañarlos por una gira en Europa y se iban a quedar un tiempo en su finca en Suiza. Esto ocurre. Lord Byron se va con estos amigos poetas, amigos escritores y demás, y sucedió que una noche, una noche de tormenta, hacen un fogón en el medio de la campiña, la oscuridad total, y Lord Byron, como referente de ese grupo, los desafía a los presentes, que eran poquitos, a que luego de un tiempo, quizá dos o tres días, transcurrido el fin de semana, entregue cada uno una historia de terror como para ambientar ese clima que estaban viviendo ahí. Esto sucedió, pasaron los días, y vinieron los escritos, entre ellos, dos. Y aquí vamos a hacer un punto para ver lo frágil que es la literatura. Cuando llegan estos dos escritos muy breves, porque eran borradores, imagínense que tuvieron poquito tiempo para desarrollarlos, uno de esos en el fogón, en Suiza, uno de ellos se llamaba Frankenstein. La historia de una chica que estaba en ese fogón, que desafiada por este poeta, escribió este cuentito, que era todavía muy rudimentario. Hoy digo Frankenstein, ustedes me dicen, ah, sí, esto es más fácil que la tabla del uno, es reconocidísimo, un título reconocidísimo, sí, pero en ese entonces no existía Frankenstein. Y por el otro lado, en el mismo fogón, había un muchacho que se llamaba John Polidori, que entregó otro manuscrito breve que se llamaba El Vampiro. También ustedes dicen, El Vampiro, bueno, tenemos hoy vampiros que visten de cuero y están en Nueva York y toman sangre artificial en trago largo. Está difundidísimo El Vampiro. Pero en ese entonces todavía no existía Drácula y faltaba muchísimo tiempo. Todavía no existía Carmilla de Gerida Le Fanu. Faltaba muchísimo tiempo. En este fogón tan remoto, incluso tan distante de las principales ciudades donde se desarrollaba la literatura, tan lejos de los editores, tan lejos del mundo académico que rodeaba la literatura, nació la historia de Frankenstein y paralelamente la historia de los vampiros. O sea, yo quiero que entiendan que cualquiera de ustedes que están acá hoy se va a la tarde, escribe algo y quizá dentro de 200 años creó un género asombroso. Puede pasar, pasó, pasa en la vida cotidiana. Por eso me gustaba decir esto que ustedes son chicos, son jóvenes, tienen un montón de creatividad y volcándola a la literatura, seguramente de alguna forma la van a modificar. Pasó que después de esto la historia de Frankenstein fue reescrita, fue hecha un poquito más dinámica, le pusieron más condimentos y quedó el Frankenstein que hoy todos conocemos. Por el otro lado, el vampiro de John Polidori, si bien era un cuento corto, bastante austero, dio pie a que empiecen dentro de la literatura las novelas de vampiros, que mucho más tarde Sheridan Le Fanu hace la primera novela, si se quiere, más formal y que tuvo más protagonismo en Europa, llama Carmilla. No sé si alguno la leyó por aquí. ¿Nadie la conoce? No, miren qué desconocida que es esta novela, es importantísima. Es la primera novela de vampiros donde una chica es vampiro. Tal es el punto que Bram Stoker para escribir Drácula la tiene que leer. Y después de 20 años de Carmilla editada aparece Bram Stoker con Drácula y Drácula en la edad victoriana es como que hace ya directamente una patente de que el vampiro es alguien que vino a la literatura para quedarse. Ya estamos hablando de literatura gótica un poquito fusionada con el romanticismo porque la primera literatura gótica que existió era mucho más rudimentaria. Bien, no sé si quedó claro las bases del gótico. El gótico es esto, tiene que haber señales del paso del tiempo, tiene que estar la muerte presente, tiene que haber un miedo o un terror que tenga que ver con esto, con el gótico. Y por otro lado las novelas góticas se caracterizan por tener muchísimos personajes. Bueno, ahora empieza la parte donde empieza el terror de ustedes porque les voy a empezar a preguntar y se van a empezar a bloquear. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Acá hay alguien que señala a otro. ¿Se le puede alcanzar un micrófono? ¿O querés gritar tipo capela, tipo tenor? Bueno, buenísimo. Me pasó cuando era muy chico, yo no lo sabía, no tenía la menor idea de que iba a ser escritor, nunca, nunca. Incluso en la etapa de colegio tampoco, me llevé todas las materias, perdón por las profesoras de literatura, pero yo era malísimo, me la pasaba teniendo papeles para adelante o tizas, cosa que no se deba hacer, chicos, ni entrar en los castillos ni hacer esto, pero lo que siempre me pasó es que yo nací en un lugar donde enfrente tenía un bosque, y dentro de ese bosque había una casa abandonada. Mi obsesión de todos los veranos, cuando era chico, era juntarme con mis amigos de cuadra, entrar al bosque, hacíamos chozas, jugábamos, queríamos emperadores, lo que fuere, juegos de chicos, pero siempre la constante fue ir a la casa abandonada. Y yo me acuerdo que estaba creo que en séptimo grado, no sé cómo se dividen los grados de los colegios, es complejísimo. Están en el noveno. Séptimo grado, bien. Iba a esta casa abandonada que no tenía techo, tenía las paredes pintadas, pero ya llenas de humedad, brotaba la hierba desde el suelo, y yo la recorría, la recorría, la recorría, y siempre pensaba que alguien en algún momento la decoró, que ya no estaba, ya no estaba para observarla, y estaba yo que miraba ese arte en desuso, olvidado, y trataba de interpretar qué habrá sentido el propietario cuando la terminó, esa satisfacción. Y después me di cuenta de que yo estaba no mirando una casa, estaba mirando un género literario, como me ocurrió muchos años más tarde en el castillo. estaba mirando eso que al ser humano lo pone delante de una intriga que es una de las mayores, es qué es el tiempo, qué es el paso del tiempo, a dónde vamos, y qué es esta que es la realidad, qué es lo que pasa que nos estimula los sentimientos. Ahí arrancó mi curiosidad por el gótico, pero te repito, no sabía que iba a ser el escritor, no tenía idea de que iba a recorrer castillos, no tenía idea de que iba a venir acá a la biblioteca y hablar con ustedes, simplemente era un chico de 12 años que estaba mirando una casa abandonada. Entonces, en estas cosas simples, en estas cosas simples, es donde uno puede a veces pensar, meditar y decir, sí, bueno, quizá yo pueda ser útil en contar una historia o en hacer cualquier otra actividad, pero a partir de estas cosas, que no tienen nada que ver quizá con ver al autor ya formado hablando desde el micrófono, entonces dice, bueno, el tipo este nació hablando con un micrófono, ¿entendés? Todo nace desde esas cosas que son simples. ¿Alguna otra pregunta? Dale. Mira, quiero responder sinceramente, yo tengo un problema que yo soy disléxico, tengo una dislexia de zurdos, o sea, escribo con la mano izquierda y mi problema fue cuando empecé desde muy chiquito el colegio a darme cuenta de que el mundo estaba al revés, para mí, ¿no? Yo siempre escribí cuando era chiquito en espejo, o sea, como los árabes, ¿no? Al punto que agarraron a mi mamá y dijeron, tu chico, o llevarlo a la iglesia a exorcizarlo, o que escriba derecho, pero hay algo que hacer con este muchacho. ¿Te llevaron a la iglesia? Me llevaron a la iglesia y mi primer libro se llama El Inquisidor. Claro, esa es la parte, así si sos escritor. Pero, yo siempre tuve un problema espacial, ¿no? Por mi universo de zurdo, pero, eso me llevó a que no me gustara la literatura, porque yo leía, yo tengo una propensión de leer todo al revés, vos me das una revista y arranco de atrás para adelante, ¿sí? No duermo en la tauda, soy un tipo normal, pero, tengo estas cosas, arranco de atrás para adelante y otra cosa, estoy totalmente seducido para ver los puntos finales, entonces, yo, racionalmente, tengo que trabajar para arrancar un texto desde la letra capital y empezar a avanzar y me causa mucho tedio, porque yo quiero ir, no sé, subliminalmente quiero ir al punto final, quiero agarrar la frase al revés, esto, cuando era chico me costaba mucho trabajo, entonces, cuando me ponían un texto, me ponían a leer, me mataban, me mataban y yo, realmente, no podía decir a todo el mundo, bueno, qué tal si cambiamos toda la convención aceptada en Occidente al revés, ¿no? Entonces, esto me causó de que me alejara de la literatura, me costaba muchísimo leer, no me gustaban los libros, me gustaba un montón que me los cuenten, me hacía historias mentales y creo yo que después del secundario fue cuando empecé a conciliar con los libros y a, cuando no me los obligaban a leer. Y por otro lado, quiero hacer una pequeña crítica también, por lo menos en la parte de literatura, está muy bien que los chicos de esta edad lean clásicos, pero cuando me hicieron leer el garcilazo era comerme un ladrillo, ¿no? Entonces, quizá que estas cosas me espantaron un poco de la literatura y no pude ver que mi vocación, iba a terminar siendo escritor, mi vocación estaba en las letras pero todavía no canalizada a través del colegio, pero por eso siempre yo les digo a todos los chicos que ustedes pueden ser los mejores escritores sin ser unos genios sin literatura. Los que son los genios sin literatura se festeja, por supuesto, pero el mundo está abierto para todos. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, Damián, la última pregunta te parece así, ya dejamos... ¿Por dónde? Acá, acá. Bien. Bueno, después de la secundaria pasó algo muy loco, porque, te voy a repetir, yo no quería ser escritor. Me dediqué a trabajar, yo fui jardinero, cortaba pasto durante 12 años en Bellavista, en Bellavista es un lugar muy arbolado, verde, entonces lo que me pareció que estaba bien por la zona era cortar pasto. Y lo empecé a hacer, de hecho, una actividad que me gustó muchísimo hasta que después me di cuenta que pasaba el tiempo y te mojabas, estaba un día de sol y tenía mucho calor, no tenías vocaciones, trabajabas en negro y cuando me di cuenta de esto ya estaba atrapado en la vida, no podía salir. O sea, tenía que seguir haciéndolo porque después no podía ir a otro lugar y decir, bueno, vengo a trabajar en una empresa automotriz, currículum jardinero. Lo que me pasó también fue cuando fui a la editorial por primera vez con un libro, con una novela histórica extensísima que hablaba sobre el renacimiento, la dejé y el editor me dijo, bien, Patricio, genial, vamos a verlo, sos un escritor que no te conoce ni el loro, pero decime vos tu currículum. El tipo pensaba que decía, bueno, soy periodista, estudié letras y todas las cosas que quizá puedan llegar a armar un soporte para que el editor arme un perfil. Cuando le dije que era jardinero, el tipo me miró como diciendo, no tenemos muchos jardineros que vienen a entregarnos manuscritos de la Edad Media y el Renacimiento. Entonces, eso fue lo que hice apenas terminé la secundaria y por mucho tiempo y después de eso, bueno, me editaron el libro, se hizo bestseller, se vendió en 30 y pico países, se tradujo a muchas lecciones, lenguas, alemán, italiano, polaco, ruso, rumano. Entonces, son cosas que quizá no están vinculadas totalmente, que alguien que pertenezca al mundo de la literatura tiene que nacer en una cuna literaria, ¿no? Bueno, creo que... ¿Cuántos silencios? Están todos dormidos. Lo que les puedo decir porque hay otras exposiciones, primero, un aplauso porque es un lujo haber escuchado a Patricio Sturlese. Segundo, les recomiendo que realmente lo lean, los va a atrapar, los va a hacer ir por mundos medievales y tiene vampiras que se llaman darbulias, tiene muchos atractivos. Y si alguno se quedó con ganas de un poco más o tiene algún conocido que le puede llegar a interesar escucharlo, puede venir el martes, él tiene una charla de 17 a 19 en la Sala Cortázar. así que pueden seguir. Si no, también lo pueden seguir por Facebook, ¿no? Sí, sí, bueno. Si me quieren contactar por Facebook, ponen mi nombre y... Claro, entonces eso es algo común y pueden seguir. Los que no preguntaron acá, que tuvieron vergüenza, por Facebook me hacen las preguntas y yo les contesto mientras tengo tiempo, ¿no? Así que bueno. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Patricio. Ahora vamos a seguir trabajando en otras variantes del fantástico y le toca a lo que se llama el fantasy y para eso vamos a convocar a tres integrantes de la cofradía del fantasy, ahí el que van entrando de gorro, casi el jefe de la banda, Leo Batik. Vayan aplaudiendo Nico Pintos y Tiffany Caligaris. Bienvenido, un gusto. Yo me voy a poner acá... Yo me voy a poner a un costado pero acá mínimo, acá los que van a hablar igual que Patricio. Bueno, bienvenidos y bueno, creo que tenemos tres buenos exponentes así que le doy a Leo primero. Bueno, están armando el decorado el fantasy así que eso está muy bien. Así que bueno, ¿quién mejor? Leo, arrancás vos para explicar un poco... A ver, ¿se escucha? Bueno, el decorado consta de dos cosas. Una, los libros y la otra es el mate. Yo no puedo vivir sin el mate, es así. les agradezco que hayan venido. La verdad que es un honor tener tanta gente con la cual poder dialogar y charlar. Una de las cosas que nos suele pasar a los autores es que a veces estamos encerrados y se nos dificulta contactarnos con lectores o posibles lectores. Así que les agradecemos muchísimo el hecho de que estén el día de hoy. ¿Qué pasó? Avisá, si vas a sacar una foto, avísá. Ah, no, pero vos... Dale, 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 a ver. Bien, gracias. Bueno, ¿cómo? Bueno, vamos a... Acá los chicos están ávidos por saber qué es el fantasy. ¿Se puede definir? ¿Quién? Bueno, primero las damas. ¿Quién? Tiffany, Tiffany va a hablar. ¿Tenés ganas? Dale, vamos. Bueno, acá Tiffany trajo sus libros que tendrían que exponerse, pero bueno, acá está. Bueno, yo no sé si hay una manera, así como una sola definición del fantasy. Para mí siempre la literatura fantástica siempre tuvo para mí ese elemento que es la magia, los seres tanto mitológicos o mágicos que uno no está acostumbrado y no ve en la vida real. A mí siempre me gustó una parte de la fantasía que es la fantasía épica que tiene más que ver con el Señor de los Anillos, con Tolkien, con el camino del héroe, con esta historia donde arranca un personaje que es un simple personaje y le espera una gran aventura y todo un camino que lo va haciendo crecer y luchar contra sus temores y cuando termine la historia se convirtió en el héroe de esta historia y creo, por lo menos a mí, los libros de fantasy que me gustan siempre iban por ese lado y a ver, vos leo, ¿qué pensás también? ¿Qué tiene el fantasy? Ahora que levanté tu libro me toca a mí. A mí me gustó mucho lo que dijo Liliana Bodoc el día del comienzo de este congreso. Liliana contaba una historia, Liliana Bodoc es una de nuestras mejores escritoras de la Argentina, punto, y le encanta escribir sobre fantasy. porque también es cierto de que una de las cosas que sucede con este género es que ha sido considerado como un género menor y a veces no se descubren verdaderos escritores, maravillosos escritores, lo mismo pasa con la literatura que tiene que ver con el terror, con la ciencia ficción, tenemos excelentes escritores que les gusta escribir sobre determinado género. Liliana contaba una historia que se las voy a contar porque seguramente no estuvieron en el día de la apertura y este... Victoria, tenés ganas de venir A ver una más, Victoria Bayona está llegando. Ella, claro. Ella quería entrar sola. Quería entrar sola y que la aplaudan. Totalmente. Así que bueno, le damos la bienvenida. Muy bien Bayona. Bienvenida. Hace mucho tiempo cuando los cazadores se juntaban alrededor de un fogón después de un día de caza. ¿Querés sacarte con Vicky también? ¿Con Tiffany? No, ahora después. Bien. Está emocionado por verme. Dios mío. Bueno, dicen que los cazadores en la antigüedad hace mucho, mucho tiempo se juntaban en torno a una hoguera para contarse las historias de la casa del día. Entonces, cada uno de ellos tomaba la palabra, contaba acerca de cómo había sido su casa, qué animal habían cazado, de qué manera lo habían hecho. Y de esa manera pasaban la noche. Pero había uno de ellos que nunca cazaba nada y lo único que tenía que hacer es conformarse con escuchar lo que otros relataban acerca de sus heroicas casas. Hasta que un día decidió mentir. Se puso de pie y contó la historia de su propia casa. Una casa ficticia que en realidad era la casa de todos los que estaban ahí, de todos los guerreros, lo que él había podido tomar de esas historias. A partir de esa noche todos decidieron que los cazadores se iban a dedicar a cazar y este hombre se iba a dedicar a contar las historias de la casa. Porque él lo que había logrado era resumir, tomar el alma de esas casas y contar aquella historia que las aunaba. que las convertía en un relato digno de ser escuchado. Y quizás una de las cosas que hacen al fantasy ser un fantasy es tomar la realidad, transformarla, convertirla en algo más. Algo a veces muy muy diferente como podemos ver en algunas historias que tienen que ver con mundos fantásticos totalmente creados y otras a veces es un pequeño elemento aquel que tuerce la realidad de una manera que la convierte en algo novedoso. tenemos en nuestra historia en la literatura mundial obviamente hay muchísimos autores que por ahí no son considerados como de fantasy pero lo son porque por ahí consideramos de aventuras a Julio Verne pero la realidad es que Julio Verne ha escrito fantasy ha escrito ciencia ficción porque en aquel momento no existían esa forma de catalogar los géneros. lo mismo pasaba con Salgari pero podemos irnos más atrás en el tiempo hasta la primera vez que alguien escribió una historia en un papel que no tenía que ver exactamente con la realidad sino con algo un poco distinto y podemos recorrer en nuestra literatura en la literatura latinoamericana y en la argentina a muchísimos autores que han escrito cosas fantásticas. Horacio Quiroga sin lugar a dudas pero si pensamos en Cortázarien su carta de una señorita en París por ejemplo es una historia que aparenta ser totalmente normal nada más que un hombre que se queda cuidar un departamento cuando está subiendo el ascensor para el primer día de cuidar esa casa vomita un conejito vivo hermoso blanquito lo cuida que se yo hasta que al día siguiente vomita otro conejito y ese es un poco el comienzo de esa historia y eso es un relato fantástico ahí es donde ¿cómo? un poco de asco y un poco de asco sí también bueno también muchas veces lo que nos pasa con estos relatos es que tomamos aquellas cosas que nos dan miedo que nos dan que fantaseamos que tienen que ver a veces con con los mitos con las leyendas la Ilíada la Odisea sin duda son historias que hoy podemos considerar como historias fantásticas y de hecho muchos autores en la actualidad cuentan y recuentan historias que tienen que ver con dioses semidioses héroes como por ejemplo Percy Jackson por poner solo un ejemplo pero bueno para no hacerlo mucho más largo y pasarle la posta al resto lo que nos habíamos olvidado cuando empezamos con esta charla es contarles un poco qué es lo que ha escrito cada uno de nosotros y quiénes somos porque no tienen por qué conocernos Tiffany que fue la primera que habló Tiffany Caligaris tiene esta trilogía que vamos yo perdón nene pero yo soy un poco más informe este contanos Tiffany cuándo empezaste con esta trilogía dónde dónde salió este bueno ahora tenés el último libro que cierra la saga dale yo ronqué escribiendo a los 21 años siempre me gusta escribir y siempre supe que quería ser escritora dentro de este género pero me iluminé a los 21 años y ahí fue donde empecé con Lesat el primero es Lesat Memoria es un engaño que trata la historia de Dara ella es una chica que es hija de un elfo y una humana y siempre vivió con los elfos y el viaje de ella empieza cuando se da cuenta que no pertenece con los elfos que ya tiene muchas emociones humanas y que no encaja mucho con ellos así que decide viajar a Lesat que es un reino de humanos y ahí empieza a vivir como una serie de aventuras que la van a ayudar a darse cuenta donde ella pertenece y bueno después está el segundo libro Lesat el trono vacío y el último que salió hace unos meses Lesat la corte del hechicero que completa la trilogía que es los primeros que escribí y bueno se empezó a escribir cuando estaba en la facultad estudiando abogacía siempre me gustó era muy mala para los números por eso estudié derecho que es más que nada con textos y me di cuenta que siempre me gustó tenía un lugar creativo algo donde yo pueda inventar y crear mi propio mundo que claramente no era derecho porque ya tiene una estructura muy rígida donde uno no tiene lugar para inventar así que era medio como mi escape cuando no estaba estudiando era mi escape de poder meterme en este mundo y poder yo manejar los personajes y la historia y como quería que sea y seguimos con Leo que escribió heredera de dragones bueno yo soy como ven el más viejo de este grupo y como tal soy el que más libros tengo publicados tengo unos 30 libros publicados mis primeros fueron una saga que se llamó seres mitológicos argentinos que por ahí algunos de ustedes las han visto en alguna biblioteca de algún colegio son unos libros que tienen muchos dibujos porque yo además soy ilustrador hice muchos trabajos que tienen muchos libros que tienen que ver con dragones duendes seres mágicos brujas fantasmas que me encantan todos esos temas dragones y finalmente empecé con esta saga que se llama el último reino que el primero es heredero de las hadas después heredero de dragones y después heredero de la magia y mi último libro se llama soy mago que el protagonista que el protagonista se llama Nico como él así que en honor a Nico así que él está como querés sacarte una foto con el libro también bueno Nico contanos un poco cómo es tu camino con respecto al fantasy hola mi camino con respecto al fantasy creo que está relacionado con 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 muchos de ustedes quizás porque yo me crié leyendo historietas cómics americanos en principio fanáticos de Superman Batman más de DC que de Marvel aunque leía también el hombre araña y X-Men y otros todos los otros tipos de disfraces con capas y también después terminé leyendo manga viendo mucho anime manga manga larga o manga corta no no manga manga corta y resulta que Dragon Ball me marcó de tal manera más allá de que todos los sí es gracioso pero es cierto trajo público propio los quiero me marcó de tal manera que yo las primeras historias que escribí fueron de Goku Super Saiyajin 5 que el tipo se transformaba y peleaba contra otros Super Saiyajines que venían y se mataban a piñas hasta los dibujaba los personajes ya tenía empezado a tener el pelo blanco después el pelo violeta ya no sabía qué color poner el pelo para que los que cambiaba porque era otra manera o le ponía más pinchitos que salía porque ya en el nivel 5, 4 ya el tipo no sabía hasta dónde le salía pelo ya no quería ni saber dónde le iba a poner el pelo por favor hay maestras ¿no? ah perdón era un chiste ah bueno bueno entonces sigo con y bueno mis primeras charlas tenían que ver con ¿mis primeras charlas? no, no es tus primeros libros ah mis primeros mis primeros escritos fueron sí, no sé ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? mis primeros escritos fueron de eso de las de las batallas de Dragon Ballescas y a partir de eso quise crear mi propio mundo y surgió no me acuerdo bien cómo surgió Moires porque a mí me gustaba mucho la mitología griega yo leía mucho mitología desde chico Moires son las Moiras que son las damas que manejan los hilos del destino y se me ocurrió algo medio flashero que era como un mundo que manejaba los hilos del destino de las personas entonces de ahí surgió que Moires se llama como las Moiras todavía no sé bien cómo maneja el mundo los hilos de las personas eso me falta definir me encanta el concepto no lo había contado nunca bueno no sé cuántas charlas y es la primera vez que lo digo bueno los quería dejar para ustedes chicos no pasa una primicia primicia está filmado gracias y bueno yo creo que jugando con eso se me ocurrió que la historia surgía y se iba reformando a partir de de esas apariciones aparecen unos guerreros que eran cinco guerreros los caballeros sedíaco hola que tenían armaduras y las armaduras iban evolucionando a partir de que van elevando su poder que van peleando pero acá o acá la el cambio la originalidad porque digo meto guerreros que eran como samuráis con armaduras y tenían guardianes que eran animales místicos una genialidad absoluta y los malos es aquí el punto increíble los malos son robots robots se prendió se prendió el tío on fire no evangelio ahí va evangelio incluso esto es más old school pero massager también no sé si algunos no creo que algunos los conozcan ahí se me cayó una sota pero bueno vamos sí ahí va las granas mágicas había varios de o videojuegos de tipo megaman en la playstation uno va este bueno todos los malos eran a partir de muchos de megaman que me fue inspirando entonces resultó que una historia en base a toda esa mezcolanza terminó siendo desde principio a fin peleas y peleas y peleas hasta que se van todos destruyendo muere gente se caen libros aparecen animales guerreros magos antiguos y también hay una historia que es que todo comienza a partir de que le secuestran al hermano al protagonista los robots se lo secuestran pobrecito se lo llevan y bueno él lo tiene que ir a buscar para buscarlo porque él lo extraña y le mataron al padre pero bueno esa es la historia seguro le va a encantar porque le gusta el anime así que y el manga después si quieren espero tengo un par de ejemplares a la salida bueno paso con Victoria gracias bueno hola ¿cómo están? después de este show cómico no sé no sé a mí me me influyó mucho la Tari no hay aplausos no no tienen ni idea de lo que estás hablando bueno ¿cómo están? les cuento un poco la idea es contar un poco cómo llegamos a escribir mis libros son esta fue mi primera novela que publiqué en el 2011 que es Camino a Letella después vino Daniel y los Tritauros y el último es Los monofantasma que no es fantasy tiene elementos fantásticos obviamente hay fantasmas monofantasmas les cuento yo empecé a escribir a los once me gustaba mucho escribir poesía siempre pensaba que no iba a poder escribir nada más largo que poesía hasta que me empecé a enganchar mucho con el fantasy me gustó mucho la saga de Harry Potter ya era bastante grande cuando empecé a leer Harry Potter y me gustó mucho y de ahí bueno empecé a investigar y a leer más obviamente después vamos a nombrar autores que recomendamos pero al momento de elegir por ejemplo qué estudiar a mí me gustaba mucho escribir me gustaba mucho leer pero también me gustaba mucho pintar y estudié bellas artes yo sé que bueno Leo acá también es ilustrador son todos alumnos de arte ustedes ¿no? sí entonces bueno yo estudié en la Prilina de Puerredón que hoy no está más es el IUNA y hoy en día además de escribir doy clases de plástica así que por ejemplo para mi primera novela cuando me decidí a intentar escribir una de las historias que tanto me gustaba leer yo dije bueno quiero escribir algo parecido a lo que me gusta leer quise hacer una historia de aventuras con una protagonista femenina fuerte a mí me gustan mucho las películas de Spielberg y George Lucas Indiana Jones Star Wars y quería quería ser una protagonista femenina fuerte como por ejemplo la primera novia de Indiana Jones la primera película que se llamaba Marion Ravenwood por eso mi capitana que es una capitana de barco se llama Marion y en la novela puse un montón de cosas de historia del arte por ejemplo que cuando estudié Bellas Artes me gustaron hay por ejemplo un capítulo en una zapatería y una de las ilustraciones son los zapatos de Van Gogh y como que hay un montón de cositas que tienen que ver con el arte que fui metiendo que obviamente el lector que lo lee no lo nota salvo que bueno tenga en su cabeza la imagen Aleteia también es una palabra que llegó a mí cuando estaba estudiando Bellas Artes que es una palabra muy bella que significa descorrer el velo para desocultar lo que estaba oculto es un concepto de verdad como desocultamiento entonces lo que quise hacer fue también un poco un juego de palabras Aleteia en el libro es una isla a la cual tienen que ir la contratan a la capitana para liderar una expedición a la isla de Aleteia entonces no solo es camino a la isla sino que también es camino a la verdad entonces está hablaron ya del camino del héroe bueno el camino del héroe por ejemplo es algo que van a encontrar generalmente en los libros de fantasy de aventuras en donde hay siempre un héroe que comienza un camino y en ese camino se va enfrentando con pruebas con el mal entonces en este camino que hace mi protagonista se va a enfrentar a su verdad también esa era la idea después Dalila llegó Dalila que es una adolescente de 10 años que no conoce a su mamá y emprende la búsqueda de su madre y lo que le cuentan es que cuando ella tenía un año su mamá se convirtió en un manatí esa es la idea entonces bueno va a salir algo obviamente no también uno bueno lo que uno intenta esto lo hablábamos en las mesas que veníamos bueno es algo que se vino repitiendo en las mesas del encuentro que uno utiliza lo fantástico porque es un mundo en donde uno puede hablar sin límites o utilizar metáforas para hablar de otras cosas en este caso el tema de la transformación en un mamífero acuático como decimos en la novela la gente se transforma en mamíferos acuánticos cuando está enferma de tristeza yo lo que quería hablar era en realidad de la tristeza de lo que lleva las consecuencias de estar muy triste a veces y que tienen que ver con bueno con alejarse del deseo con alejarse de los propios sentimientos entonces bueno hay un montón de metáforas en la escritura creo que todos los que escribimos fantástico estamos intentando abordar temas que por ahí no son difíciles de abordar de manera realista y utilizamos la fantasía porque nos nos acerque y nos aleja más las dos cosas una de las cosas que siempre nos gusta contar cuando hacemos estos encuentros en realidad la cofradía del fantasy originalmente está fundada por ocho miembros vinimos la mitad Nicolás Cáceres Narizano es de Julián Cáceres Narizano está en Formosa Pablo Nieto no pudo venir él es el autor de La Fortaleza Oscura Marines Linares que es autora de varios libros entre ellos Hechicera de Relojes y Hechiceros de Tesoros y Juan Iribarne que es el autor de una saga que se llama Nubilum que ya va por su cuarto libro pero básicamente una de las cosas que sucede cuando contamos estas historias que escucharon hoy lo que siempre llegamos a la conclusión es que en principio empezamos a escribir porque nos gustaba a nosotros no esperábamos que alguien lo aprobara y en general una de las cosas que nos sucede cuando empezamos a escribir es considerar que lo nuestro es o malo o ya se contó o no es nada original o es una ridiculez eso es lo que en principio nos pasa a todos incluso cuando los que nos gusta dibujar nos pasa también eso empezamos a dibujar y no lo queremos mostrar a nadie porque cuando se lo mostramos por ahí tenemos esa respuesta y no es la que nosotros queremos y yo siempre digo lo mismo historias originales no hay no existen ya las historias originales ya se contaron básicamente todas no lo digo yo lo dijo Cortázar lo dijo Borges pero siempre es la gran discusión hay como 7 11 historias base estructuras base y a partir de ahí uno lo que hace es intercambiar algunos elementos y fundamentalmente lo que vamos a encontrar es que en esas historias lo que va a importar son cuáles son esos personajes cómo es el ambiente en el que están y eso es lo que lo hace interesante ayer una de las cosas que contábamos es a ver las historias románticas cómo pueden terminar o bien o mal no hay mucha vuelta se van a desencontrar un montón de veces pero al final se tienen que encontrar si nosotros vamos a leer una novela romántica eso es lo que esperamos o cuando vamos a ver una película romántica que los varones se pueden reír pero la realidad es que los varones tienen las películas de guerra de robots como y también lo que esperamos es que al final el héroe gane y que se quede con la chica o sea una novela romántica con piñas pero básicamente es lo mismo claro así que si les gusta escribir escriban si les parece que están escribiendo algo que ya lo contó otro no se preocupen porque lo más probable es que la visión que tengan ustedes de esa historia haga que esa historia sea completamente diferente como ejemplo muchos de ustedes lo deben saber las historias de Cazadores de Sombra en realidad empezaron como un fanfic o sea una historia contada con los personajes de Harry Potter pero convertidos en vampiros o sea que en realidad no había originalidad ahí salvo esa visión particular que tenía el autor al convertirlos en vampiros y por eso salió la saga que salió ahora también pueden creer que lo que ustedes están haciendo es algo que es totalmente ridículo nos pasa sobre todo a los que nos gusta dibujar y a los que nos gusta dibujar cosas que tienen que ver con el manga o con superhéroes pero esto que estoy haciendo es totalmente ridículo y yo les preguntaría que debe haber pensado los amigos del creador de cuatro tortugas que tienen nombres de artistas plásticos que son hacen ninja y que tienen un maestro que es una rata debajo de las alcantarillas y comen pizza a ver y comen pizza lo importante no tiene que ver con que tan ridícula puede ser la historia sino que tanto ustedes creen en ella en lo que ustedes hacen sea lo que sea lo importante digo y ahora me salgo de la escritura me salgo de la ilustración me salgo de lo que nos es familiar a nosotros y les tiro la pelota para aquello que tengan ganas de hacer en la vida que todo depende de que tanto crean en lo que ustedes quieren hacer quieren ser astronautas vayan a ser astronautas ¿cuál es el problema? y a ustedes les parecerá que es ridículo bueno yo en algún momento decidí trabajar en Warner y Disney y trabajé durante 15 años para Warner y Disney y no desde desde Buenos Aires sino desde la ciudad de La Plata así que digo todo es posible es cuestión de que cada uno decida que el camino ese que emprendió se puede hacer y en algún momento me aburrí de trabajar allá y me puse a trabajar haciendo libros y hoy tengo 30 libros publicados entonces tiene que ver con eso yo quería agregar que yo también trabajé en Disney pero disfrazado de Mickey yo era uno de esos que estaba ahí y creo que también eso es merecedor o sea cuando quieran trabajar en Disney bueno después de este buen cierre ahí se complementan tienen el numerito armado pero lo tienen bien armado que eso es lo importante hasta en la literatura bueno los invito como hicimos con Patricio a que hagan preguntas ¿quién es el primero que rompe para ver? tienen cuatro exponentes del fantasy para preguntarle ¿en qué más? te va a empezar a inventar a ver manga de Naruto estoy leyéndolo ahora PlayStation si hubo Megaman pero había otro que no me acuerdo ah Final Fantasy 7 también lo jugué como 4 veces 40 horas cada vez que lo jugué sí bueno no tenía mucha vida cuando era chico pero me ayudó mucho me influenció en cierta manera Close Drive la historia del clon Sephiroth como un malo me parece que súper genial pero sí o sea igual creo que lo principal la principal base fue es Dragon Ball los Caballeros Zodíaco Star Wars también porque también ahora se va a meter con Star Wars no ahora no pero es verdad no pero es Star Wars escúchame escúchame una cosa y ahora y ahora agregó lo de los mitos claro ahora no lo tenía ahora no eso es verdad eso lo tengo lo tengo escrito después te voy a traer no sí ¿quién más? bueno sigan porque si no siga agregando cosas para quedar bien con todos acá después ¿cuál de nosotros? ¿yo? ¿el del sombrero? a ver mis primeros libros los libros de seres mitológicos argentinos era mi intención en aquel momento no había libros que tuvieran que ver con hadas, duendes, dragones y seres fantásticos de nuestro país siempre se estaban hablando de seres de otras culturas y como yo soy periodista lo que hice fue recorrer el país y empezar a buscar en la esencia de las distintas culturas cuáles eran aquellas leyendas y aquellas historias que estaban acá en nuestro país antes de la llegada de los españoles una de las cosas que a veces uno no se da cuenta es que los dragones ya existían acá antes de que llegaran los españoles tenían otro nombre pero ya existían las sirenas existían acá antes de la llegada de los españoles cuando los españoles llegaron preguntaron por sirenas y los antiguos habitantes no sabían de qué hablaban cuando les preguntaron sobre mujeres con cola de pez empezaron a decir la Coñilafken en el sur la Mayup Mamán en el norte la Banshara en el Paraná estaban ahí esos personajes existían como existen en todas las culturas de todo el mundo y eso es lo que a mí más siempre me fascinó el hecho de que estos seres con distintas descripciones pero básicamente la misma esencia estaban ahí presentes entonces esta saga que tiene tres libros que se llaman Patagonia, Noroeste y Litoral es la historia de un joven francés que viaja se toma un barco en 1889 para buscar a su padre que se fue con los elfos desde Gales que para mí es el comienzo el fin del Señor de los Anillos y para mí el poniente donde iba esas tierras de las cuales ahora el Señor de los Anillos para mí era América y entonces empieza ese viaje de recorrer el país buscando a su padre con los seres mitológicos después tengo varios libros escritos más de divulgación que tienen que ver con dragones dinosaurios brujas duendes del mundo que son muy ilustrados ahí lo que trato de tomar son las leyendas y las historias de distintos lugares del país y del mundo y después aparece esta saga que es la del último reino que tiene a mí me gusta trabajar a diferencia de por ahí Tiffany que hace crea todo un mundo también le pasa a Vicky también le pasa a Nico yo trabajo más desde el relato fantástico en la realidad de todos los días en la realidad cotidiana interviene ahí el elemento mágico un poco lo que hablábamos de Cortázar mi historia empieza en el 39 cuando los alemanes invaden Polonia y aprovecha el lado oscura para apoderarse de un reino protegido por las hadas y sigue en paralelo vamos yendo y viniendo del pasado al presente a la actualidad cuando una chica que se llama Sofía tiene 15 años y toma el subte C y ve pasar siete enanos caminando por las vías del subte y ahí empieza a jugar esa historia de qué relación hay entre aquel reino y este y por último esta es mi última novela que salió ahora en la feria del libro que se llama Soy Mago es la historia de un mago de espectáculos que de acá de calle Corrientes que se manda una macana y termina animando fiestitas infantiles y los chicos estaban re aburridos y él decide hacer un cambio de última hora en un truco y saca un conejo de una galera los chicos no le dan bolilla pero él se queda totalmente consternado porque ese conejo jamás estuvo adentro de la galera y ahí empieza su historia la búsqueda de haber hecho magia de verdad ahí tenemos acá una pregunta hacemos con esta y bueno y después les pedimos un cierre así nos faltan dos dos exposiciones una que viene en los muerde muertos después les explicaremos qué son y al final Leo Batik y Diego Kenis van a Gonzalo Gonzalo perdón Gonzalo van a ser van a tener una actividad donde yo les voy a pedir un dibujo un dibujo a ambos así que está anotado así que la pregunta primero acá y después pedimos un cierre a la cofaradía del fantasy empecé a trabajar en Warner en el 94 empecé haciendo historietas de los Looney Tunes y a partir de ahí avancé a Teeny Tunes en aquel momento había una serie que se llamaba Animaniacs que a mí me encantaba y fui prácticamente el único dibujante que hizo la serie de historietas de Animaniacs fui elegido entre todos los artistas del mundo para hacer la historieta Space Jam la que acompañó la película de Michael Jordan con Bugs Bunny bueno la que aparecía en todo el mundo esa historieta la hice yo y como para ese entonces yo ya tenía un estudio que se llamaba se llamaba Duendes del Sur y que llegamos a ser 50 personas trabajando para todo el mundo trabajamos desde Japón China Alemania Dinamarca Inglaterra Italia Estados Unidos Canadá éramos el estudio más grande que trabajaba haciendo historietas y libros de cuentos empezamos a trabajar para Disney con Disney hicimos prácticamente todo lo que tiene que ver con Pixar desde Bichos en adelante acompañamos con los libros y en las películas trabajamos en películas como Tarzán haciendo otra vez todo el apoyo que tiene que ver con libros historietas después hicimos otras historietas como hicimos historietas de Jackie Chan de las Wings de esos personajes y trabajamos mucho para otras empresas después como Dreamworks y Blue Sky hicimos trabajamos para Madagascar para la era del hielo pero no paren de aplaudir no paren de aplaudir bueno no pero a ver a ver no no yo no voy a decir nada no voy a decir nada más pero lo importante lo importante de esto es muchas veces cuando ustedes ven productos que son internacionales tienen la idea de que se hacen en alguna fábrica o en algún lugar extraño o ajeno en el mundo y durante varios años lo más importante que salía en libros y revistas para todo el mundo que tenía que ver con esas empresas se hacía desde acá desde Argentina no necesariamente lo dibujaba yo tenía gente muchísimo más talentosa que yo que trabajaba en nuestro estudio y lo hacía excelente después muchos de ellos hicieron superhéroes yo hice apenas algunos capítulos del increíble Hulk pero había gente que hacía X-Men el hombre araña ese tipo de cosas que tienen ganas pero pero lo importante lo importante sí que es lo único que me interesa que recuerden de esta historia es el hecho de que mucho del arte internacional ya sean historietas ya sean libros ya sean dibujos animados ya sea en lo que quieran hay muchísimos argentinos porque una de las cosas que nosotros tenemos acá es mucha creatividad y nos adaptamos fácilmente y no nos rendimos fácil y eso es un capital que evidentemente lo tenemos los latinoamericanos los argentinos en particular y sobre todo se potencia enormemente cuando se trabaja en equipo que esa es una de las cosas que más cuesta nosotros llegamos a ser 50 y éramos imbatibles porque cada uno aportaba una parte y dejaba que el otro pudiera trabajar que es un poco lo que nos pasa con la cofradía cada uno de nosotros formamos parte de editoriales diferentes y sin embargo siempre que salimos a algún lado recomendamos los libros del otro nos apoyamos trabajamos juntos que esa sí es una gran deuda que tenemos en nuestro país y que necesitamos recuperarla y que los únicos que van a poder potenciar esto son ustedes y es el hecho de empezar a trabajar en grandes equipos bueno muy bueno le pedimos un cierre no sé alguno un cierre que es una foto que hacemos ahora los cuatro con todos los chicos haciendo quilombo perfecto perfecto está bien me parece bien hay un par de preguntas más rapidito a ver ahí el de allá atrás y después yo 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 y hay una chica allá en el fondo que estaba levantando la mano allá ella 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 esa que está ahí que levantando la mano esa sí es sí no es ninguna tomar sí por supuesto ahora eso para el final eso para el final alguien más fotos se sortean fotos 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 a la una fotos a las dos vos querías preguntar la pregunta a ver lo una de las cosas que me pasó fue nuestro país es un lugar muy particular para trabajar a nosotros nos agarró una crisis muy grande cuando nos tenían que pagar y se cayeron las torres y había una empresa que estaba cerca de ahí que se llama Scholastic que es la editorial que publicó Harry Potter en Estados Unidos y nos tardaron meses en pagarnos el día que nos pagaron toda la plata que nos debían que era un montón nos pagaron el primer día del corralito y nos fundimos y no importó seguimos adelante seguimos trabajando pero también hay un momento en el cual uno tiene que darse cuenta de algo cuando uno hace las cosas con amor como pasa con nosotros que nos apasionamos por lo que hacemos lo más probable es que del otro lado tengas respuesta cuando uno después de 14 años de dibujar todos los días porque era de domingo a domingo 14 horas por día de dibujar personajes y qué sé yo los últimos escubidulos dibujaba y lloraba porque ya no quería más entonces en un momento dije tiene que ver así como yo en algún momento tomé el lugar de alguien porque lo hacía con entusiasmo lo hacía con ganas y alguien ya no tenía ese empuje yo tenía que aprender a correrme y entonces llamé y dije gracias llegó mi lugar hay otra gente hay otras generaciones hay otra gente que lo va a hacer mejor y yo me dedico a otra cosa y el día que me aburran con esto haré otra cosa no hay ningún problema es el tema bueno vamos a la foto para la pregunta a ella que estaba ahí la última la señora que cosas nos inspiran mis autores obvio a ver qué libros me inspiraron a mí muchísimo El Señor de los Anillos después Úrsula Caleguín y Mago de Terramar a mí particularmente me gusta mucho escuchar historias recorría el país en carpa con mis viejos así que una de las cosas que hacía era me encantaba escuchar estas historias como decía Liliana de los fogones y las historias de fantasmas aparecidos siempre eso me signó tuve etapas en las cuales fui buen alumno y tuve etapas en las cuales era un quilombero creo que me gustaban mucho más las materias que los profesores me me hacían sentir que era interesante y que era importante estar en ellas y otras que las daban como robot yo también funcionaba a veces como robot y nada y me las sacaban encima pero pero bueno creo que por ahí y acá hay más historias para contar si yo me inspiré mucho también en los mismos libros y películas que ellos señor dos anillos me gustaban las crónicas de narnia me gusta eragón de christopher paulini que también tiene mucho de los elfos me gusta el anime comunico pero más anime de chicas como sailor moon y sakura car captors y las guerreras mágicas y subasa crónicas así que capaz me salía más por ese lado me gusta mucho el rey arturo y camelo y merlin por eso la espada de ara tiene nombre quería que tenga un nombre igual que scalibur que se sentía como una espada tan especial quería que la espada de mi protagonista sea una espada así con nombre importante y en la escuela en matemáticas era muy mala siempre para todo lo que tenía números o lógica no era muy buena en educación física me tenían que matar para que haga algo así que por eso mis personajes son tan atléticos porque yo evidentemente no lo soy y sí me gustaba mucho literatura historia todo lo que tenga que ver con libros así que evidentemente por eso terminé por este lado entonces mira ahí conocimos algo que teníamos en común yo en primer año porque me llevé educación física también un desastre pero me pasaba todas las materias dibujando haciendo dibujitos en el fondo de la clase ese era mi y la profesora de matemática terminó por decirme bueno te subo un puntito si me haces un dibujo y así aprobé acá tenemos no pero aprobaba aprobaba todo y Nico Nico era Nico no es esa yo era lavanderado chicos perdón salvo en el último año que fue un poco caótico pero porque era quinto ya era como ya está ya había cumplido no una creo igual creo que me había llevado derecho y después quise estudiar abogacía nunca entendí bien que era lo que estaba pensando en ese momento y después terminé dejé abogacía dejé casi medio llorando diciendo no quiero estudiar más y hice programación y ahora me dedico a programar hasta que venda más libros pero bueno por lo menos por ahora programo pero cerramos ahora van a pedirle foto el último gran aplauso no las preguntas vienen después y después y después